Bienvenido a nuestro oracional Aguas Viva, hoy quiero compartir contigo en Juan 13, 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais El apóstol Juan relata la ocasión en que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos Está usted buscando la felicidad, la hallará solo al poner su confianza totalmente en Dios Sirviéndole a Él y al prójimo con humildad ¿Quieres ser bienaventurado? Pon por obra lo que la palabra de Dios te dice